Hola, ¿cómo están? Soy Sofía Carreón, tengo 21 años y llevo la cuenta de Seamos Santos. Me pidieron que hiciera un videíto contestando la pregunta de quiénes son los santos. Creo que cuando pensamos en los santos, pensamos en gente extraordinaria, con vidas extraordinarias. Y es que, a ver, piensa en tu santo favorito, no sé, Juan Pablo II, la Madre Teresa, Santa Faustina Kowalska, el Padre Pío, San Ignacio de Loyola. ¿Quién sea que sea? ¿Quién sea que sea? Estoy casi segura que tuvo una vida extraordinaria. con circunstancias extraordinarias y dones extraordinarios. Porque es así. Es una realidad que la mayoría de los santos reconocidos por la Iglesia Católica fueron personas extraordinarias y que son ejemplos increíbles y nos ayudan muchísimo. Pero creo que a veces nos cuesta mucho relacionarnos con ellos y nos ponen el concepto de santidad como algo inalcanzable. Y justamente solo para personas extraordinarias. Y creo que esto no podría estar peor. Porque si me pidieran que contestara la pregunta, ¿de quiénes son los santos? Así, en cinco segundos. Te diría que el santo es todo aquel que llega al cielo. Y esa es la verdad. El santo es todo aquel que llega al cielo. Y chéquense cómo cambia totalmente la perspectiva. Porque entonces ya los santos no son solamente esas personas increíbles que tenemos en las iglesias con su estatua y la estampita. Pero también todas esas personas que por la fe creemos que ya están en el cielo. Y a ver, piensa en tu tío, en tu abuelo, en tu sobrino, en tu amiga, en algún ser querido que ya se haya muerto y que por la fe crees que ya está en el cielo. Esas personas también son santos. El Papa Francisco los llama los santos de la puerta de al lado. ¿Y quiénes son estas personas? Estoy segura de que en la persona que estás pensando no fue ni la Madre Teresa de Calcuta ni hizo grandes obras. Al contrario, estoy segura que fue una persona normal. Como tú y como yo. Y es justo lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. Hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Es esto. Son personas que eligieron el amor, que eligieron la generosidad, que eligieron la humildad, que eligieron la entrega, que eligieron empezar a vivir su cielo en la tierra. Desde ahorita. Y que no fueron personas perfectas, estoy segura. Y tampoco los grandes santos de la estampita y la estatua fueron personas perfectas. Pero fueron personas que se atrevieron a decirle que sí a Dios. Porque justamente el Papa Juan Pablo II decía la aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. Y como dice el Papa Francisco, atrévanse a decirle que sí al sueño de Dios. Para eso fuimos creados. Para ser santos. Seamos santos.